Un juzgado condenó a dos años de prisión al exalcalde Jesús Antonio Giraldo Bernal e impuso 10 años de cárcel al entonces secretario de Planeación Olmes Andrés Giraldo Valencia. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación en noviembre del año 2010, el entonces mandatario declaró la urgencia manifiesta para atender los estragos causados por una ola invernal que afectó a 26 familias de esta localidad. La emergencia le permitió contratar de manera directa la adquisición de materiales de construcción por una cuantía de 344.898.000 pesos. Los investigadores establecieron que el convenio se pagó pese a que el contratista no entregó la totalidad de los referidos materiales. Según los estudios económicos, el detrimento patrimonial en contra del erario público superó los 146 millones de pesos. El juez ordenó la captura del exsecretario de Planeación para el cumplimiento de la pena mientras el exalcalde recibió la libertad condicional.